Buenas tardes nos encontramos en la 16 de septiembre en los carriles que van hacia el centro de la ciudad de Puebla a unos metros de llegar al periférico ecológico en donde un hombre fue privado de la vida 30 años de edad Juan Gutiérrez Olivares y él viajaba con su padre en esta camioneta esta camioneta con placas de Tlaxcala con metálicas XB90-430 cuando sujetos a bordo de un Ibiza color amarillo, tres hombres le disparan para robarle esta camioneta a su padre le dan una golpiza, finalmente estos sujetos no pueden llevarse la camioneta pero el disparo que le dieron a este hombre de 30 años en el pecho cobra su vida esta es la escena donde podemos apreciar allá al fondo el cuerpo de este masculino 30 años de edad que fue ultimado, repito, con un disparo en el pecho en este intento de robar esta camioneta se presume que son bandas dedicadas al robo de vehículos vinculadas a las bandas de huachicoleros estas unidades, recordemos, son ampliamente valoradas por estas bandas de delincuentes para utilizarlas en el trasiego en el trasiego de combustible robado a los ductos de petróleos mexicanos este es el reporte